Inventan un escáner de supermercado que reconoce artículos por su forma el código de barras, salvo para las cebras, es un rodeo necesario. Las cosas ya tienen un código incorporado por el cual las distinguimos, ¿no? Tosiba los aprovechó mediante un dispositivo con un software capaz de reconocer todos los artículos de un supermercado solo por su información visual, forma, tamaño, color y textura, sin importar si están envasados o al natural, al menos en teoría. Me pregunto qué pasaría si voy a comprar un espejo.